Este próximo jueves 24 de junio, según el calendario de aplicación del Sputnik frente al COVID-19, se estará desarrollando en el Distrito 6 de Managua, San Rafael del Sur, Somoto, Cusmapa, Las Sabanas, Yalahuina, Totogalpa, Palacahuina, Telpaneca, San Juan del Río Coco y San Lucas. De la vacunación voluntaria, la continuidad, protectora vacunación, segunda dosis en Villa Carlos Fonseca, esto es Villa Carmen, mañana jueves a las 9 de la mañana, a las 10 en San Rafael del Sur, en el Centro de Salud de Masachapa, en Somoto, a las 8, en la Clínica Médica Previsional, en el Puesto Fronterizo El Espino, en San Juan del Río Coco, a las 1, en Matehuaj, en el Hospital Primario, a las 9, en Río Blanco, en el Centro de Salud, a las 11, y es la programación del día de mañana. En cuanto a la COVID-19, la segunda dosis de vacunas se aplicará este jueves en Managua, precisamente en el Distrito 1, en el Distrito 5, así como en Tipitapa, además en el municipio de Villa San Carlos, Fonseca, Amador, municipio de Guaslala, municipio de Rancho Grande, La Dalia, Muymuy, Matiguaz y municipio de Río Blanco. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.